Buenas tardes, ¿cómo está la gente hermosa de Virgo? Ahí estábamos con una invitada especial que estaba en el medio esperando a las personas de Virgo para la lectura, mi gatita. ¿Cómo está, Virgo? ¿Todo bien? Acá estamos con tu lectura. Vamos a ver qué mensajes tenés que escuchar, Virgo, de Sol, Luna o Ascendente. Si llegaste a esta lectura es porque algún mensaje tenés, Virgo, así que quedate ahí que ya comenzamos. ¡Vamos con un mensaje de los ángeles para vos, Virgo! ¡Abundancia! Te dicen los ángeles. ¡Vamos todavía! La abundancia llega a tu vida, abre tus brazos para recibirla. Estoy a tu lado para abrir nuevas puertas y oportunidades, Virgo. Abundancia infinita para las personas de Virgo en esta lectura. ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Cómo arrancamos con esa energía! ¡Vamos a ver qué más tenemos para decirte, Virgo! ¡Nuevos inicios vienen para vos! Estás con la energía del loco, ¿sí? Vienen nuevos inicios. Vas a realizar un cambio en tu vida, un salto de fe. Ir por tus sueños, ¿sí? Estás planificando alguna estrategia ahí en la parte económica para tener todo el reconocimiento que te mereces por todo lo que venís trabajando. Quizás una nueva empresa, un nuevo negocio, un nuevo proyecto con un grupo de personas que va a ser súper redituable. Vas a tener un nuevo inicio en la estabilidad económica. ¡Me encantó! Por ahí viene el lado de la abundancia. ¡Bien! Y también, ¿sí? Tenés la estabilidad de pareja acá, Virgo. Bueno, vamos a ver. Hay personas de Virgo, igualmente, que están ahí demasiado mentales, ¿eh? Tienen que bajar un poquito los decibeles de los pensamientos y conectar un poquito más con el interior. Tomarse un tiempo fuera de las preocupaciones y de las situaciones para poder analizar hacia dónde quieren seguir, ¿sí? Acá también tengo una situación que necesitan ordenar documentación con la justicia o están esperando una resolución judicial que ya les digo que va a ser a favor de ustedes si van a recibir dinero, ¿sí? En el caso de que sea algo que implique ganancias, ¿sí? Va a salir a favor de ustedes si van a recibir el dinero a través de la justicia. Están como reacomodando las ideas para ver hacia dónde seguir en su vida, Virgo, ¿sí? Puede ser que pasaron momentos de inestabilidad tanto económica como laboral, como emocional, ¿sí? Ahí medio estuvieron con unos meses medio desequilibrados, ¿sí? De no saber para dónde ir, de no encontrarle la vuelta a la parte financiera. De no encontrar la conexión de almas que están esperando, de que no llegue esa persona, ¿sí? O no conectar con la persona con la que están, no encontrarle la vuelta a la relación. Bueno, se liberan todas esas energías y volvés a conectar con tu pareja. En el caso que estés soltero, Virgo, llega la persona con la que vas a conectar y tener una celebración, un encuentro. Pero puede que retorne una persona del pasado que venga con una propuesta y vuelvan a conectar. Cualquiera de las opciones valen acá, ¿sí? Muy, muy marcado un cambio de estructuras en lo laboral y económico que te va a traer mucha abundancia. Venís con muchas cargas emocionales con respecto al trabajo y le venís tratando de encontrar la vuelta, a ver para dónde, ¿sí? Bueno, se la vas a encontrar la vuelta, ¿sí? Con toda la creatividad que te caracteriza y con todo el análisis de la situación que venís haciendo, vas a triunfar y vas a tener la estabilidad que estás buscando. Vienen momentos de brillo para las personas de Virgo, de cierres de ciclo, de avances, ¿sí? Y de tomar decisiones a ver para dónde quieren ir. Tienen que soltar una situación económica, financiera o laboral para poder recibir toda la abundancia que se merecen por derecho divino. Pero tienen que hacer un cambio, tienen que cerrar un ciclo con alguna situación actual y hacer ese cambio que vienen pensando para tener esta abundancia, ¿eh? Van a tener que soltar alguna situación. Y eso los hace ponerse a la defensiva porque tienen que hacer cambios, se tienen que transformar. Y mentalmente, pensando tanto, se bloquean. Pero relajen porque las energías están súper, súper, súper favorables para que a todos les vaya súper bien a las personas de Virgo. En este nuevo emprendimiento, en este nuevo inicio, se cumplen los sueños que vienen manifestando, ¿eh? Con la energía de la estrella. Suelten el control y déjense fluir. Salgan de los entornos tóxicos que de esa manera van a tener el equilibrio, el éxito y vienen nuevas personitas a la familia, ¿sí? Las personas de Virgo que están queriendo agrandar la familia, bueno, están en un periodo fértil para hacerlo. Así que a darle con todo, Virgo, ¿sí? Y vamos a ver qué dice el universo. Me retiro a tiempo y reconozco cuando no pertenezco a algo. Totalmente. Estás soltando alguna situación, cerrando un ciclo para avanzar hacia la estabilidad económica, financiera y laboral. Así que estás en esa energía. Vamos a ver qué dicen los ángeles. Yo soy el ángel que te conecta con el cielo. Confía. Sé como un niño. Los ángeles estamos descendiendo para darte nuevas energías. Y hoy recibes la más necesaria para ti. Te hace bien y te doy. Vamos a ver qué te dan. Confianza y energía positiva para vos, Virgo. Confianza y energía positiva te dan los ángeles. ¿Con qué signos vas a estar conectando a partir de que llegó esta lectura? Pisces, Acuario, Libra, Sagitario. Signos de Fuego, Aries, Leo y Sagitario. Y de Tierra como vos. Tauro, Virgo y Capricornio. Bueno, ¿qué letras con las que vas a estar conectando a partir de que llegó esta lectura? La S, la B larga, la B corta, la J, la U, la A, la D y la R. Bueno, Virgo, llegamos al final de tu lectura. Espero que te haya resonado, que me lo dejes saber en comentarios. No te olvides de dejarme ese decreto para decretar toda esta abundancia que te están enviando los ángeles, Virgo. Es tuya, así que hay que aceptarlo y decretámela en comentarios. No te olvides de suscribirte y activar la campanita. Te quiero muchísimo, Virgo. Nos vemos la próxima. Chau, chau.